Ya cansado estoy de pensar en ti y de desvelarme toda la noche Ya cansado estoy de suplicarte que vuelvas conmigo una vez más Hagámoslo y no perdamos tiempo, que juntos busquemos el momento Dejemos correr nuestros cuerpos con el pensamiento Es justo lo que ambos queremos y está natural Hagámoslo y lo demás no importa Olvídate de gracia y de normal Ven, dame un beso, ven No discutas más amor, ahora ven abrázame Suéltala Aquí está, ante ustedes, el team rumbero de Ciudad Guaya Dale Guaya ¿Cómo no creer en el amor? Si contigo todo sucedió Oh sí, ¿cómo no creer en el amor? Que me dabas, niña mía En cada abrazo, en cada caricia Lo dabas todo con una sonrisa Tú eras la única, tú eres la única que me ha dado amor La única, tú eres la única que de la nada hizo fantasía, echando penas del alma mía La única, tú eres la única que se ve entera siempre a mis manos, que siempre estuvo después de amarnos Y solo tú eras mi dueña mía, tú eres la única dueña de mi amor Pero un día el cielo oscureció Y el viento sopló en contra mía ¿Por qué? Desperpetitud, no estabas, no Solo un papel que me decía Perdóname, así es la vida, no quise hacerte ningún daño Pero es mejor así, tú tienes que aprender a vivir sin mí La única, tú eres la única que de la nada hizo fantasía, echando penas del alma mía La única, tú eres la única que se ve entera siempre a mis manos, que siempre estuvo después de amarnos Y solo tú eras mi dueña mía, tú eras la única dueña de mi amor Somos de las milagras que todos quieren ser Súbelo Súbelo Te pasas el tiempo diciéndole a todos que ya no me quieres Que ahora sí se acabó ¿Por qué no le cuentas tan bien tus gritos de placer Cuando te hago el amor? ¿Por qué tanto orgullo en frente de otros si a solas conmigo no eres de amor? ¿Será que te gusto pero no me quieres? Dímelo Mírame a la cara Dímelo de frente Dímelo que sientes No me engañes más Mírame a la cara Dímelo que sientes De una vez por todas Dime la verdad ¿Será que te gusto pero no me quieres? Dímelo 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 ¿Será que te gusto pero no me quieres? Dímelo Mírame a la cara Dímelo de frente Dímelo que sientes No me engañes más Mírame a la cara Mírame a la cara De vuelta al espectáculo De vuelta al espectáculo DJ Jackson El Inbatible Que sea de ti Necesito saber Hoy de tu vida Alguien que me cuente Sobre tus días Anocheció Y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si busco más de mí Más de ti Ven Que esta sed de amarte Me hace bien Yo quiero amanecer Contigo amor Te necesito Para estar feliz Ven Que el tiempo corre Y no se para La vida nos está Tejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Memes Mix Tu página militequera Memes Mix Tu página militequera ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si busco más de mí O más de ti Ven Que esta sed de amarte Me hace bien Yo quiero amanecer Contigo amor Te necesito Para estar feliz Ven Ven Que el tiempo corre Y no se para La vida nos está Tejando a caras Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Para todas las nenas Para todas las nenas El Team Rumbero De Ciudad Guayana El Team Rumbero De Ciudad Guayana ¿Qué voy a hacer sin ti Cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti Cuando no estés? Mi marca será Anclar en otra playa Y tú vas a olvidar Mis noches junto a ti ¿Qué voy a hacer sin ti Cuando me encuentres solo? Y quiero estar contigo Y ya lo puedo hacer Mi anhelo Se hará nada a la distancia Y mi voz se perderá Con otro amanecer Abrázame Y que no he sido una aventura Dime que tú también Me extrañarás Demuéstrame Que el fin no se termina Y que este adiós de hoy No es el final ¿Qué voy a hacer sin ti Cuando amanece el día? ¿Qué voy a hacer sin ti Al despertar? Mis manos apretan A tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti Mi amor? Si te da Después de conocerte ¿Qué voy a hacer sin ti? El sol se olvidará De mi ventana Y subido en las sombras Quedaré Abrázame Y que no he sido una aventura Dime que tú también Me extrañarás Demuéstrame Demuéstrame Que el fin no se termina Y que este adiós de hoy No es el final ¿Qué voy a hacer sin ti Cuando amanezca el día? ¿Qué voy a hacer sin ti Al despertar? Mis manos apretan A tu ausencia Te voy a hacer sin ti Mi amor Si te vas Te voy a hacer sin ti Mi amor Si te vas Producciones Richard Coa Diseñador gráfico DJ Alexander El tema me da Que no pueda ya Lo quiero llevar Contigo Contigo Te marchará Lejos de mí Lejos de mí No quieres estar Conmigo Contigo Muy triste quedé Solo y sin ti Hoy me tocó Perderte Qué soledad Qué soledad Sin un amor Sin un amor No se puede vivir No, no, no Es la muerte Está mezclando DJ Sergio El menor DJ Jackson El imbatible Un tiempo pasó Me recuperé Ya te borré De mi mente No quiero volver A verte otra vez Pues mi corazón No te sientes Un día volvió A mi habitación Me dijo Me dijo mi amor He vuelto Yo le pregunté ¿Quién es usted? A aquel viejo amor Que nunca me veré Porque es un lugar Contra lo justo Conmigo Le dije adiós No quiero volver Sentí que lloró No puedo tener Luego se marchó Amor, te diré Lo siento Salsa Como tú la querías Solo en El Team Rumbero De Ciudad Guayana Ok, ok Escúchalas Eras para mí Lo más sublime Y singular La fuente eterna Del amor Mi gran pasión Por ti yo viví Ardiendo enfermo De ansiedad En tantas noches Sin dormir Pensando en ti Nunca imaginé Que por un beso Sin valor Iré a buscarte En el rincón De nuestro amor Tú no estabas No Sentí un vuelco Al descubrir Las páginas De un diario Que hablaba de ti Fuiste un gran dolor El nido aquel Que se perdió Y amaneció En el bosque Aquel Que no existió Ya lo decidí Una mañana Me traerá Una ilusión Una razón Para vivir Está mezclando Está mezclando DJ Sergio El menor Súbelo El reloj de cuerda suspendido El teléfono desconectado En una mesa dos copas de vino Y a la noche se le fue la mano Una luz basada a imaginar Comenzamos por probar el vino Con mirarnos todos lo dijimos Y a la noche se le fue la mano Si pudiera contar todo lo que sentí No quedó un lugar que no tuviera de ti Besos, ternura Tiene rancha de amor Cuanta locura Besos, ternura Tiene rancha de amor Cuanta locura Que no acaba esta noche Ni esta luna de abril Para entrar en el cielo No es preciso morir Besos, ternura Tiene rancha de amor Cuanta locura Besos, ternura Tiene rancha de amor Cuanta locura Memes Mix Tu página mi te queda Producciones Richard Coa Reconozco que me enamoré De la manera que no imaginé Y en el aroma que encontré en tu piel Me sumergí una vez y allí estuve escondido Me sentí el dueño de tu corazón Y en mi locura perdí la razón Y en un momento me faltó tu piel No sé qué voy a hacer porque no estás conmigo Y cuántas veces miro al mar inmenso igual que mi tristeza Y cuántas veces he escrito tu nombre En el espejo esperando que vuelvas Si me llamaras tan solo un instante para hablar conmigo Si me creyeras que no soy sumante Que no soy nada tan solo un amigo Está mezclando DJ Sergio, el menor A dúo con DJ Jackson, el imbatible Me sentí el dueño de tu corazón Y en mi locura perdí la razón Y en un momento me faltó tu piel No sé qué voy a hacer hoy que no estás conmigo Reconozco que me equivoqué No vi en tu cielo forma de perder Pero te juro que ya se acabó Lo que nunca empezó Por favor te lo pido Y cuántas veces miro al mar inmenso igual que mi tristeza Y cuántas veces he escrito tu nombre En el espejo esperando que vuelvas Si me llamaras tan solo un instante para hablar conmigo, amor Si me creyeras que no soy sumante Que no soy nada tan solo un amigo En salsa somos estilo En salsa somos estilo Es una pena que tú seas así Que no te guste ser llevada por la buena No entiendo cómo tú pretendes ser feliz Con esa idiota que te trata Como a una cualquiera Que algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya no le cite y te abandone Voy a descubrir con amaldura que tiene a otra Te va a doler Como me está doliendo ahora que me tengas Pero este amor no ha de durarte para siempre Pero este amor no ha de durarte para siempre Y te lo advierto de una vez Y te lo advierto de una vez Me gordo y vuelva Y te lo advierto de una vez 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 Y así no estoy Camino por las calles sin pensar Oigo sin escuchar Abrazos sin sentir Soy el único muerto que puede caminar Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que te fui Y así no estoy Solo existe este maldito amor Que es más grande que el sol No tiene compasión No preguntes por mí Yo ya no estoy aquí Está mezclando DJ Sergio el menor ¡Shala! En dúo con DJ Jackson el invadible Preguntes por mí De casualidad Si sale a relucir Una conversación como otra normal Si tenías la razón O si yo estaba mal No me puede importar Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que te fuiste Y así no estoy Camino por las calles sin pensar Oigo sin escuchar Abrazos sin sentir Soy el único muerto que puede caminar Porque ya no estoy aquí Morí 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 el día en que te fuiste Y así no estoy Solo existe este maldito amor Que es más grande que el sol No tiene compasión No preguntes por mí Yo ya no estoy aquí Lo siento Ya no estoy aquí Ya no estoy aquí Ya no preguntes por mí Ya no estoy aquí Mi amor lo destrozaste como un cristal Ya no se puede reparar Ya no preguntes por mí Ya no estoy aquí Ya no estoy aquí Aunque vuelva a llover Sobremogado No vuelvo más a tu lado Mi amor lo destrozaste como un cristal Mi amor lo destrozaste como un cristal Mi amor lo destrozaste como un cristal Ya no estoy aquí No hay nada que hacer Ya no estoy Ya no estoy aquí No estoy aquí